Música Hola amigas, lo prometido es teuda. Vamos a aprender hoy a sembrar el cibulé. El cibulé es una planta de hoja perenne, por lo tanto vamos a tener todo el año cibulé. Colocamos abajo unas piedras, después agregamos la tierra. Sirve cualquier tipo de tierra. Ahora, si nosotros le colocamos humus a nuestra tierra, va a estar mucho más contento, porque eso le hace muy bien. Es como cuando a nosotras nos regalan un rico chocolate, ¿cierto? Nos sentimos felices, no siempre comiendo lechugas. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es regar un poquito. Yo salvé un cibulé que estaba a la sombra. Al cibulé no le gusta la sombra. Por lo tanto lo salvé y ese lo vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar tierra. Es así de sencillo. Aquí vienen muchas plantitas. Esto se va a llenar después de plantitas, porque el cibulé es como cebollas pequeñas. Esto le sirve para ensaladas, para sopas, pero siempre crudo, se agrega crudo. Y aquí va a tener un cibulé con un aroma y un sabor a cibulé, no a pasto. Y eso es todo, amiga. Y después cuando el cibulé crezca, vamos a ver cómo se corta. Porque esto, si lo dejamos crecer, va a semillar y no es la idea. Entonces nosotros vamos a cortar. Vamos a tomar así, con una tijera buena, vamos a cortar a esta altura. Y tenemos el cibulé fresco para ensaladas, para huevos fritos, para pizza, para todo lo que queramos. Eso es todo, amiga. Lo puede tener en departamento, en su casa. La maceta es pequeña, la puede tener en cualquier lado. Y ojalá que le dé el sol de la mañana o semisombra y se le va a dar muy lindo. Mucha suerte, que se les dé precioso y a plantar, amigas. Chao, nos vemos pronto. Chao, nos vemos pronto.